Y a Carnival, la van coreana muy popular en Ecuador y en el resto de países latinoamericanos presenta su nueva versión 2024, una versión que presenta un nuevo diseño que se adapta bastante bien a los nuevos modelos que ha venido presentando la marca coreana como el Kia Picanto, el Kia Celtos o el nuevo Kia K3 La van coreana presenta en su interior un leve cambio, ahora se presenta más bien bastante más equipada tecnológicamente y en el exterior presenta cambios significativos para esta nueva versión pero además vendrá más costosa que su versión pasada Bueno, vamos a ver todas las imágenes al respecto y además toda la información de la Kia Carnival 2024 Kia decide revelar oficialmente la nueva Carnival 2024 muy popular en varios mercados, sobre todo en Estados Unidos La nueva van de Kia cada vez luce más tecnológica y equipada preparándose para competir directamente con las nuevas marcas chinas que cada vez van ganando espacio dentro del mercado mundial La nueva Carnival 2024 presenta el nuevo diseño de la marca con una parella frontal en color negro que combina con unas tiras LED rectangulares similar a lo presentado en el nuevo Kia K5 En la parte trasera unos faros posteriores, similares a los del nuevo Picanto o Celtos entregan un diseño todavía más cuadrado En motorización, la nueva van coreana va a presentar tres configuraciones mecánicas diferentes una de entrada a gasolina de 3.5 litros una diésel de 2.2 litros y una tercera versión completamente híbrida capaz de generar una potencia de 245 HP y 367 Nm de torque Si vamos al interior de la nueva Carnival encontramos que luce completamente renovada integrando dos pantallas de 12.3 pulgadas una de entretenimiento y la otra de instrumentos que van completamente acopladas Además presenta mandos al volante aire acondicionado para tres filas traseras pantalla de infotenimiento trasera de 14.6 pulgadas botón de encendido entre lo más destacado Es importante indicar que la nueva Carnival vendrá en versiones para 4, 7 y 9 pasajeros La seguridad de la nueva Carnival no se queda atrás presentando un total de 8 airbags El paquete de asistencias Hadas además de control crucero adaptativo asistente de cambio de carril entre lo más importante La nueva Kia Carnival todavía no ha presentado un precio oficial pero se espera que presente un valor que rondaría los 40 mil dólares americanos en Estados Unidos Para Ecuador y el resto de Latinoamérica se espera que pueda arribar quizás para 2024 en un precio que podría rondar los 60 mil dólares americanos Gracias por quedarte hasta el final de este video Yo como siempre soy Carlos Ruález Esto como siempre estuvo Fallers mis amigos y nos vemos en un siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.